Un cordial saludo para todos. En el siguiente video tutorial, aprenderemos a cambiar nuestro nombre y clave de Wi-Fi. Primero que todo, debemos tener en cuenta que este video, solo opta para router de marca U-V. Por lo tanto, es importante que observen su router, antes de iniciar con los pasos descriptos en el video. Una vez seguro, o segura de que su router es de esta marca, debemos ir a la descripción del video y dar clic en el enlace compartido, que los redimensionará esta página. Para que cumplan con dicho fin, es muy fundamental observar detenidamente lo que se debe hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya servido este video, éxitos y bendiciones para todos.